Todo este tipo de patologías que les he numerado, en sí, silicosis, antracosis, veriliosis, todas están incluidas dentro del grupo de neumoconiosis. Hay otras enfermedades ocupacionales también que se producen por vapores y emanaciones. Tenemos aquellas producidas por el ácido sulfúrico, anidrido sulfúrico y el amoníaco. Como les decía, neumoconiosis es un término amplio que abarca a todas las patologías ya mencionadas. En este caso nos vamos a enfocar a lo que es la silicosis, ¿no? Decía, es producida por el sílice, que es una enfermedad frecuente y generalmente va asociada a la tuberculosis, de ahí que hablamos de silicotuberculosis. La silicosis es una enfermedad fibronodular que predomina en los lóbulos superiores y cuya lección característica va a ser un nódulo silicótico, láminas de colágeno concéntricas y una zona central acelular con sílice. Y en la zona periférica vamos a encontrar macrófagos y células plasmáticas. Entre las variedades de silicosis tenemos aquellas producidas por el óxido o bióxido de silicio. En su forma cristalina es la que se encuentra con mayor frecuencia en el medio ambiente y es importante en el desarrollo de la enfermedad. Otra variedad tenemos aquella producida por cuarzo, timidita o cristomalita. Aquí podemos observar una radiografía de un paciente con silicosis a producir lesiones nodulares, a predominio de lóbulos superiores y generalmente las neumoconiosis, en este caso la silicosis, producen lesiones bilaterales y un gran compromiso del pulmón. Este es de la anatomopatología de lo que es un pulmón silicótico, pueden ustedes observar acá como pequeñas cavernitas. Eso es lo que se refiere a silicosis. La antracosis aquella producida por la inhalación de los polvos de carbón en las minas de carbón. Tenemos dos formas clínicas, la simple, donde se observan máculas de carbón, y la complicada, que va a producir una fibrosis pulmonar y es progresiva. La antracosis generalmente se asocia con la artritis reumatoide. La asbestosis son aquellos producidos por la familia de silicatos hidratados en forma de fibras resistente al calor, al fuego, ácidos y álcalis. Las asbestosis se relacionan con algunas enfermedades respiratorias como el derrame pleural, placas pleurales, fibrosis pulmonar, mesotelioma, carcinoma broncógeno, carcinoma de colon, estómago, faringe o riñón. Ustedes han hecho el seminario el día sábado sobre asbestosis. Muy interesante. Aprovecho la oportunidad para felicitarlos porque de verdad es que estuvo bastante interesante. La asbestosis radiológicamente va a dar imágenes en panal de abeja, producidas por el asbesto o el amianto, van a dar imágenes, como se ven acá, las descritas imágenes en panal de abeja. Para el diagnóstico de neumoconiosis, como les decía, en general que agrupa silicosis, asbestosis, beriliosis, talcosis, calcinosis, etc. Debemos de tener en cuenta la historia ocupacional, que prácticamente nos van a dar los datos principales para llegar a diagnosticar una enfermedad ocupacional. Tiempo de ocupación, uso de equipos de protección personal. Todo ello va a ayudar al diagnóstico, ¿no? Luego una historia clínica, donde el paciente va a manifestar generalmente disnia, tos, espectoración. Y posteriormente se le hacen las pruebas de función respiratoria o espirometría. Recuerden ustedes que el dato fundamental lo va a dar la historia ocupacional que va a referir el paciente. Si es un trabajador minero, por ejemplo, cuánto tiempo trabaja en la mina, si trabaja en la superficie, socavón, es muy diferente la patología que va a tener, ¿no? Si utiliza equipos de protección personal, actualmente sí les están dando equipos de protección personal. Anteriormente no tenían ningún equipo, se ve que ellos entran al socavón, a las minas, simplemente cubiertos con un pañuelo, ¿no? Hay pacientes con neumoconiosis, generalmente se asocia, como les decía, con tuberculosis, ¿no? Pacientes adelgazados, emaciados. Y en cuyo diagnóstico, como les decía, si bien es cierto, hay que tener en cuenta historia ocupacional, historia clínica, las pruebas de espirometría, también las imágenes ayudan al diagnóstico. Según la OIT, se diagnosticaba neumoconiosis con la radiografía de tórax, nada más. Y ellos han establecido unos criterios radiológicos de OIT revisados en el 2001, donde se establece que es criterio mandatorio para el diagnóstico de neumoconiosis. La radiografía va a dar el criterio mandatorio. El paciente puede tener disnia, tos, demasiado, puede tener una historia laboral larga de trabajar, por ejemplo, en mina, pero si en la radiografía, de acuerdo a los criterios radiológicos o a la clasificación internacional de la OIT, no vemos las imágenes nodulares, no podemos hacer el diagnóstico de neumoconiosis. Y como les decía, hasta hace unos dos años, la OIT consideraba elemental o primordial la radiografía de tórax, pero actualmente también se aceptan las tomografías de tórax, ¿no? Eso también está aceptado por la OIT. Aparte del apoyo de imágenes, también se puede realizar al paciente una broncoscopía, una biopsia pulmonar, lavado bronquial volar, dosaje de inmunoglobulinas, ¿no? Factor hematoideo. Y como ya les había mencionado, la espirometría, que nos va a dar un patrón restrictivo. Es decir, la capacidad vital forzada está restringida. En algunos puede haber un patrón mixto, obstructivo-restrictivo, pero lo que usualmente se ve es un patrón restrictivo. Si yo les hablaba que en el diagnóstico de neumoconiosis, la OIT tiene una guía para el uso de la clasificación internacional de radiografía. Hay un set estándar que uno tiene que utilizar comparativamente para diagnosticar neumoconiosis y ahora se solicitan por el Instituto Nacional de Salud Ocupacional lector de OIT. Para hacer la lectura de placas para neumoconiosis hay que estar certificado como lector de la OIT. ¿Qué establece esta clasificación internacional de OIT? Va a registrar sistemáticamente las anormalidades radiográficas del tórax y las va a codificar. Ya vamos a ver más adelante el 0, 1 sobre 0, 1 sobre 1. Ese es el objetivo de esta clasificación para establecer las anormalidades compatibles con neumoconiosis. Esta clasificación también se usa internalmente en los casos de investigaciones epidemiológicas para el tamizaje y vigilancia de quienes trabajan expuestos al polvo y también se usan con fines clínicos. Las categorías radiológicas que establece la OIT, vamos a ver en principio la calidad de la placa. No es muy importante la calidad de la placa. En ella establece los parámetros. Uno, si la placa tiene buena calidad técnica. Dos, si es aceptable, es decir, no hay defectos técnicos que afecten a la clasificación. Tres, aceptable, pero tiene algún defecto técnico, pero aún se adecua para los fines de clasificación. Cuatro, inaceptable, es decir, la placa puede estar muy blanda, muy hipertransparencia, o puede estar movida, en fin, hay ciertos criterios. En ese caso se califica la calidad técnica como cuatro, inaceptable. Tiene que repetirse la radiografía. También establece la calidad técnica, establece anormalidades parenquimatosas. Va a establecer opacidades pequeñas, denominadas redondeadas e irregulares, ¿no? Estas anormalidades las vamos a visualizar acá. Opacidades redondeadas pqr, p con un diámetro de 1.5, q 1.5 a 3, r de 3 a 10. Son las opacidades, pequeñas opacidades redondeadas y también establece opacidades irregulares. S, T, U, con las mismas medidas o grosor, ¿no? Hasta 1.5, 3, la T y la U, hasta 10 milímetros. Entonces, recordemos, la clasificación establece la calidad técnica, opacidades parenquimatosas, redondeadas e irregulares. También establece opacidades grandes, ¿no? Que las califica en categoría A, B y C. Y de acuerdo a las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, la categoría A llega hasta los 50 milímetros. La B es mayor a los 50 milímetros. Y la C va a superar esta medida. Y de acuerdo a ello, la OIT establece categorías, ¿no? Se definen cuatro categorías y doce subcategorías. Entonces, entre las categorías radiológicas, para establecer el diagnóstico de neumoconiosis, tenemos la categoría cero, que incluye la subcategoría cero sobre nada, cero sobre cero, cero sobre uno. Hablamos de una neumoconiosis categoría uno. Con una subcategoría uno sobre cero, uno sobre uno, uno sobre dos. Por ejemplo, en el tres hablamos de subcategoría tres sobre dos, tres sobre tres, a tres a más. Esta categoría y subcategoría, ¿para qué nos sirve? Ya les decía, para determinar el grado de invalidez en el paciente. Determinar una invalidez permanente o una invalidez definitiva. Y la compensación que va a recibir el paciente. No solo minero, sino en este caso minero, sino todos aquellos que están expuestos a alguna enfermedad en su trabajo. En este caso son las categorías para neumoconiosis. Aquí tenemos en la clasificación de radiografía de acuerdo a las categorías. Por ejemplo, cero sobre cero no se ve ninguna patología, ¿no? Cero sobre uno tampoco hay mayor compromiso del pulmón. Cuando ya hablamos de uno sobre cero, ya ven ustedes que ya hay imágenes nodulares en el pulmón. Uno sobre uno es un poco más y uno sobre dos es más. Cuando hablamos de uno sobre cero, hablamos de sospecha de neumoconiosis. No definimos que tenga neumoconiosis, solo sospecha, ¿no? Y como neumoconiosis es una enfermedad evolutiva, progresiva, entonces a un control posterior podemos encontrar ya mayores lesiones a nivel pulmonar y podemos establecer una categoría uno sobre uno, ¿no? La categoría dos ya hay mayor compromiso. Ustedes verán el punteado nodular es mayor. Y en la tres, evidentemente, el compromiso es mayor, ¿no? Esto en lo que se refiere a placas, a opacidades pequeñas, tanto redondeadas como irregulares, ¿no? Y acá también, como les mencioné, se habla de placas, perdón, acá las redondeadas PQR, miren, la P son de 1 hasta 1.5 mililitros, la Q de 1.5 a 3 y la R ya son más grandes de 3 a 10. Es la definición PQR. Y ese TU, ¿no? La S de hasta 1.5, la T de 1.5 a 3 y la U de 3 a 10 milímetros. Esto es en lo que se refiere a opacidades pequeñas, ¿no? También les había mencionado que la OIT establece opacidades grandes, A, B y C, ¿no? Grandes, igual de 1 a 5 centímetros o 50 milímetros, como les había mencionado, mayor de 5 centímetros y la C, opacidades más grandes, ¿no? O sea, este cuadrito es muy útil, como les digo, para aquellos lectores de OIT que van a definir el grado de neumoconiosis que tiene el paciente. Actualmente también ha cambiado la denominación y la neumoconiosis no se establece por grados, sino por clases, ¿no? Clase 1, clase 2, van los porcentajes para determinar la compensación económica que va a tener, ¿no? Le decía que la OIT tiene un set de radiografías estándar con la que comparar, ¿no? Por ejemplo, esta es un 0 sobre 0, ¿no? O sea, en esta radiografía estándar de la OIT no hay ninguna lesión compatible con neumoconiosis. Están 0 sobre 0. Luego, podemos ver esta otra. Es una radiografía estándar que tiene la OIT, donde habla de una categoría 1 sobre 1, ST, ¿no? Como les había explicado, la categoría radiológica y las opacidades. ¿S de qué opacidad estamos hablando? Si hablamos 1 sobre 1, ST, estos milímetros es la opacidad. PQRS son opacidades irregulares, ¿no? STU, S, hasta 1.5 milímetros, ¿no? Ustedes pueden observar acá. Son opacidades redondeadas y las otras son alargadas irregulares, ¿ya? Esta es otra radiografía estándar que nos permite la comparación con la radiografía del paciente, también establecida por la OIT. Esta es una categoría, por ejemplo, 2 sobre 2, ¿no? QQ, o sea, solo hay opacidades redondeadas. ¿Qué miden? ¿Hasta cuántos milímetros? A ver, ¿quién me puede responder? A ver, ¿están presentes? No. José Julio, hasta 3, ¿no? Está muy bien. Pasamos a otra radiografía estándar también de la OIT, donde ustedes ya pueden observar mayor lesión. Este es un 3 sobre 3, donde ven acá, ¿no? Las opacidades nodulares, ¿no? T, T, R, le ponen. Entonces, de acuerdo a la medida del nódulo, ¿no? Pero miren, son lesiones laterales que afectan al trabajador. En este caso, un minero, ¿no? Esta es la radiografía de un paciente, donde pueden ustedes observar lesiones nodulares, miren, grandes. ¿Cómo las calificaríamos? Bilaterales, ¿no? En esta placa hay varias cosas, ¿no? Vemos las opacidades nodulares que podemos clasificarlas en una radiografía. 2 sobre 2, P, Q, R, Q o R. Tenemos estas imágenes que sí se notan nítidamente, son lesiones bilaterales, ¿no? Pueden ser Q sobre R o Q, Q. Y también se ven las opacidades grandes, como les había mencionado, ¿no? Hay opacidades nodulares, bilaterales, y también la OIT establece opacidades para las imágenes grandes, A, B y C, ¿no? Esta es otra radiografía estándar también, o sea, del set que tiene la OIT, para ver una opacidad parenquimatosas tipo A. ¿Cuánto mide la tipo A? Más o menos, llega hasta 50 milímetros o 5 centímetros, ¿no? Esta es otra radiografía donde habla de opacidades parenquimatosas tipo C, es decir, exceden los 50 milímetros, ¿no? Lesiones parenquimatosas bilaterales, ¿no? Que comprometen sobre todo los dos tercios inferiores del pulmón y también pueden observar lesiones nodulares difusas. Estas son neumoconiosis en un estadio avanzado, ¿no? Pasando a otra enfermedad ocupacional, antes les debo mencionar, entre las enfermedades ocupacionales tenemos la neumoconiosis, con toda la gama de neumoconiosis que puede haber. También tenemos el asma ocupacional y tuberculosis ocupacional. Ahora vamos a hablar un poco de asma ocupacional. Definiendo qué es el asma, es decir, en general sin ser ocupacional, es una enfermedad crónica de las vías aéreas que van a causar sibilancias, líneas, opresión, tos durante la noche o por la mañana y las crisis asmáticas se van a relacionar con una obstrucción generalizada, ¿no? ¿Qué varían? El flujo aéreo puede ser reversible o irreversible al tratamiento, el test de broncodilatación, ¿no? Cuando hablamos de asma ocupacional, vamos a hablar de asma relacionada con el trabajo, que hay una diferencia de asma exacerbada en el trabajo. Cuando hablamos del asma ocupacional, aquella que está relacionada con el trabajo y es causada por un agente específico en el lugar del trabajo, ¿no? Ya vamos a ver más adelante, por ejemplo, un panadero que esté dispuesto a la manipulación de harina para elaborar los panes, ya vamos a ver que este es un agente desencadenante del asma en ese paciente, ¿no? El asma ocupacional es potencialmente prevenible y como les decía, el asma exacerbada en el trabajo es aquella que se produce ahí exacerbación ya del asma preexistente por un estímulo no específico en el lugar de trabajo, pero no es causada por este agente, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la obstrucción de las vías aéreas? Ustedes ya conocen, hipersecreción del moco, cambios crónicos de adaptación, hipertrofia e hiperplasia del músculo liso de las vías aéreas, ¿no? Los factores de riesgo en el asma tenemos que considerar características genéticas, la exposición ocupacional que tiene el trabajador y también la exposición ambiental, es decir, la contaminación ambiental, ¿no? En el asma ocupacional los trastornos respiratorios van a ser causados por exposición a sustancias que están presentes en su medio laboral, ¿no? Y que en cuya patogenia van a intervenir en forma decisiva los mecanismos inmunológicos, inmunoglobulinas sobre todo. Aquí les decía el asma ocupacional que se puede presentar en los panaderos, la manipulación de harina con desigualdenantes o alergenos de elevado o bajo peso molecular. En este caso, ¿cómo hacemos el diagnóstico de asma? Los síntomas episodicos de obstrucción de la vía aérea o hay hiperreactividad de la vía aérea. El paciente presenta tos, se empeora particularmente por las noches, sibilantes recurrentes, dificultad para respirar y opresión en el pecho. Para el diagnóstico del asma, como para todas las enfermedades, ustedes tienen que tener en cuenta el cuadro clínico, es decir, la sintomatología del paciente y luego los exámenes de ayuda al diagnóstico. En este caso, es mandatorio en los casos de asma realizar las pruebas de espirometría, ¿no? Que vamos a encontrar un patrón ventilatorio obstructivo y si es reversible al test de reversibilidad en mayor del 12%, da positividad a este test, ¿no? Los agentes que van a causar el asma ocupacional inmunológica con periodos de latencia, como les decía, pueden ser agentes de elevado peso molecular y agentes de bajo peso molecular. Y existen los mediadores inmunológicos, sobre todo la inmunoglobulina E. Aquí tenemos este cuadrito. El paciente está expuesto en su trabajo a irritantes, niveles altos, alergenos sensibilizantes, mediados por inmunoglobulina E y no mediados por inmunoglobulina E. En los casos de la participación de la inmunoglobulina E, hay un periodo de latencia en que se va a producir el asma ocupacional. Aquí tenemos un cuadrito, los agentes que van a desencadenar el asma ocupacional inmunológicamente mediada, ¿no? Les decía, de elevado peso molecular, estos agentes de elevado peso molecular, tenemos la harina, que va a producir la enfermedad en los panaderos, pastileros, algunos alergenos derivados de animales, en aquellos que manipulan animales, en los médicos veterinarios, en los trabajadores agrícolas, ¿no? También enzimas, en los usuarios de detergentes, en los farmacéuticos, en los panaderos. El látex también es un agente desencadenante de elevado peso molecular. Después van a producir enfermedad en profesionales de la salud, trabajadores de laboratorio. Aquellos también que manipulan mariscos, los mariscos son también agentes desencadenantes de asma ocupacional, ¿no? Los procesadores de mariscos, personas que también pueden, de acuerdo a su sensibilidad, manipulan mariscos, ¿no? Y hay otros agentes desencadenantes del asma ocupacional de bajo peso molecular. Entre ellos tenemos los isocianatos, por ejemplo, lo del polvo de la madera, ¿no? Las aminas, los colorantes, los medicamentos, en fin, todos los agentes, los metales van a desencadenar también un asma ocupacional. Sobre todo aquellos que trabajan en la industria y están expuestos al riesgo, ¿no? También hay otros agentes que participan en la hiperreactividad bronquial, responsables de la hiperreactividad bronquial. También tenemos los ácidos en aquellos trabajadores que manipulan ácido acético, sulfúrico, hidrocloritos, ¿no? Gases y emanaciones, tenemos el amoníaco, el cloro, el dióxido de azufre, el óxido de etileno, el humo, las pinturas, el fuego también pueden producir asma ocupacional. Otros agentes, la formalina, el removedor de metal, el anidrido, agentes limpiadores, sellantes de piso. Ya depende de la sensibilidad de la persona, ¿no? Rocío, la gente fumigante, por ejemplo, hay personas muy sensibles al detergente, a la cera, a la lejía. Todos ellos son responsables de hiperreactividad bronquial. ¿Cuál es el tratamiento en este caso del asma ocupacional? Aparte del tratamiento médico que se le da, el tratamiento broncodilatario, tratador, vetados agonista, corticoides, de acuerdo a lo que necesita. Lo que se establece es que el trabajador debe ser retirado de la exposición, ¿no? O sea, si está expuesto, por ejemplo, a la harina, en la panadería, hay que darle otra ubicación y se ha demostrado que la remoción temprana se asocia a un buen pronóstico, ¿no? También cuando, en forma temprana, se instalan los esteroides inhalatorios, el tratamiento también puede acelerar el mejoramiento. Aquellos trabajadores que optan permanecer en la industria, es decir, no desean cambiar de trabajo, deben ser examinados regularmente para determinar si empeoran su síntoma. ¿No? ¿Cuál es la prevención para el asma ocupacional? Dos programas de vigilancia y evitar también el tabaquismo. ¿No? Les había dicho también que tuberculosis también está considerado dentro de enfermedades ocupacionales, ¿no? Siempre y cuando el trabajador se lo contraiga en su centro de trabajo, es decir, ¿cuándo se considera una tuberculosis ocupacional? Aquellas personas que la contraen a causa de su trabajo, efecto de causalidad, ¿no? Es decir, que si no desempeñase en tal oficio o profesión, esta enfermedad no se hubiese producido o hubiese sido igual de frecuente que en la población general. ¿Qué significa esto? Que a una persona se le detecta enfermedad ocupacional si la ha contraído a causa de su trabajo. Por ejemplo, en el laboratorio, un trabajador que manipula las muestras de esputo, o sea, realiza el test de Sigmundsen para el beca en esputo directo, puede adquirir la tuberculosis como efecto de causalidad, ¿no? Entonces, en ese caso se considera enfermedad ocupacional. En aquellos casos donde existe otro trabajador que tiene TBC o tiene TBC y entra un trabajador a trabajar y se contagia, en ese caso no es considerado enfermedad ocupacional. ¿Ya? Tiene que haber el efecto de causalidad. En nuestro medio ya están normados y reglamentados los derechos laborales inherentes a lo que es tuberculosis como enfermedad ocupacional. y así como la cobertura por una discapacidad temporal o permanente. Anteriormente, no. Los trabajadores se contagiaban de TBC, les daban descanso médico, tratamiento, vive y a su casa, pero no tenían cobertura por discapacidad. Actualmente, ya todo esto está normado y reglamentado. Ahora, la posibilidad de infectarse en el trabajo va a depender del grado y tiempo de contacto con el vacilo, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son más vulnerables o propensos a contagio? Aquellos trabajadores que permanecen en las salas de emergencia, en las salas de broncoscopía, en los servicios de neumología, en las salas de autopsia, los anatomopatólogos son más vulnerables a contra la enfermedad, los que trabajan en laboratorios de microbiología, también en los oficios o penales, ¿no? El empleador debe garantizar la seguridad laboral para controlar estas infecciones y se debe implementar actividades específicas de aislamiento, protección respiratoria, sistemas de tratamiento de aire para reducir el riesgo de TBC nosofomial, ¿no? Para ello, se requiere decisión política y capacidad técnica financiera disponible. Para mencionarles, por ejemplo, ustedes conocen el servicio de neumología del hospital Almenara, ¿no? Anteriormente, las salas de TBC eran unas salas comunes, no es solamente las ventanas amplias, ambientes bien ventilados, aislamiento, eso sí, pero ello conlleva a adquirir la enfermedad con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, la gerencia tuvo la decisión de instalar sistemas de tratamiento de aire sin ánimo de vanidad en la hospital dentro de la seguridad social, en Lima, el hospital Almenara es el único que tiene sistemas de tratamiento de aire para hospitalizar pacientes con tuberculosis, ¿no? Entonces, y como anécdota o como beneficio para el servicio de neumología, ello ha contribuido a que el personal no adquiera la enfermedad, ¿no? Usted es paradójicamente, les comento que en el servicio de neumología no hay ni un trabajador que ha adquirido TBC, sea médico, técnico, enfermera, sea el vigilante, el digitador, todos ellos están bien protegidos, tenemos equipos de protección personal, mascarillas N95 que se cambian cada ocho días, mandilones, lo que sí hemos visto, eso no quiere decir que en el hospital no haya trabajadores con TBC, sí hay, pero en otras áreas, ¿no? Pueden ser en medicina, puede ser en el laboratorio, puede ser en nutrición, pero lo que quiero llamar la atención es que en el servicio de neumología gracias a Dios no hay ni un trabajador contagiado de TBC y cuenta con todas las medidas de bioseguridad necesarias, ¿no? En nuestro medio o en el Perú, así como a nivel mundial, se reportan casos de tuberculosis en los trabajadores, por ejemplo, en Nueva York se reportó un caso de TBC en trabajadores y en nuestro medio también se han presentado casos de tuberculosis, les voy a mostrar acá, por ejemplo, en el hospital Rebagliati, ¿no? Se declaró la emergencia porque se presentaron casos de TBC en los médicos, en el hospital Almenara también tuvimos un caso muy sonado, no sé si ustedes lo escucharon, por allá por el año 1998 apareció un caso de tuberculosis, sobre todo en el laboratorio, lo que conllevó a estudios de los expertos del CDC que vinieron a hacer el estudio en el hospital y llegaron a determinar que el foco era una trabajadora justo que manipulaba los BK en esputo en microbiología, ¿no? Ello conllevó a que se enfermen médicos, laboratoristas, anatomopatólogos, técnicos, enfermeras, también se menciona que médicos infectados con tuberculosis por ejemplo en el hospital Grau, ¿no? Y no solo en salud, también en el MinSA se van a reportar casos, estos casos de TBC en trabajadores del hospital Grau. El Perú es el segundo país de América con más casos de tuberculosis, ustedes saben que es una enfermedad que va avanzando y que no logra detenerse pese a los esfuerzos de los expertos y ahora ya no hablamos de ese sensible, ¿no? Los nuevos casos de tuberculosis ya son drogoresistentes y de MDR ya pasamos a XDR y XXDR, o sea, extremadamente resistente que realmente ya no hay medicación que ofertara al paciente, ¿no? También les decía el rebrote de TBC no solo en los hospitales de salud, sino también a nivel mundial, ya les mencioné un hospital de Nueva York, el otro en Vancouver y aquí también un rebrote de TBC en el hospital 12 de mayo. Como les había mencionado, las enfermedades ocupacionales están muy ligadas a la parte de leyes, ¿no? En nuestro medio, TBC es considerado una enfermedad ocupacional para el personal de salud a nivel de todo el territorio nacional y va a estar incluida en el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? que es un seguro que está dentro de la ley de modernización de la seguridad social, ¿no? Minsa con una resolución 69 del 2011 aprueba un documento técnico de evaluación y calificación de invalidez por accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. En este documento técnico está incluido TBC ocupacional, asma ocupacional, neumoconiosis o silicosis básicamente y con ello se van a definir los criterios para dar al trabajador invalidez temporal o invalidez permanente, ¿no? Sea, por ejemplo, en casos de TBC pulmonar o extrapulmonar. Esto es muy importante porque aquí se está considerando a todos los trabajadores, incluso aquellos que trabajan por CAS, ¿no? También son, pueden acogerse a este, a esta resolución para lograr que califiquen la invalidez. También tendremos, por ejemplo, casos de internos, médicos, residentes que también tienen derecho legalmente a que se les determine una pensión de invalidez temporal o permanente. Es importante, ¿no? Que en nuestro país la tuberculosis haya sido declarada como enfermedad profesional u ocupacional porque brinda a los trabajadores el derecho a la cobertura de invalidez, como ya les había mencionado. Y el Ministerio de Salud también cuenta con documentos técnicos que van a reglamentar la obligatoriedad de tener ambientes adecuados con ventilación apropiada, tomar las medidas de prevención y vigilancia, tuberculosis en el trabajo, así también como disminuir el estigma y la protección y la protección del empleo de los trabajadores. Ustedes saben que en el trabajo cuando se enteran de que un trabajador tiene tuberculosis se aíslan, ¿no? Lo tratan como, lo tratan de relegar, de aislar. Entonces, es un estigma entre nosotros. Pero ya existen documentos normados que reglamentan que el trabajador no tiene que sufrir este aislamiento y también protegerle en su trabajo. El descanso que se lo otoran son seis meses mínimo, pero si requiere más tiempo también se lo otoran. Este es un breve resumen de lo que son enfermedades ocupacionales de homoconiosis, tuberculosis, asma ocupacional y ahora último, estamos en la pandemia del coronavirus y ya existe un proyecto de ley para considerar a esta enfermedad producida por el coronavirus como una enfermedad ocupacional. está por salir la ley. Entonces, aquí damos por concluida la exposición. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. A ver, Joel Vargas. Con respecto a la normoconiosis, ¿esta tiende a tener alguna característica especial del escuto, de que sea poca o tenga una coloración más que generalmente un escuto normal? A ver, perdón, respecto a neumoconiosis, no escuché, no escuché la pregunta. Se entrecorta. ¿Hola? Hola. Si respecto a la neumoconiosis, la espectoración que se presenta, ¿tiene alguna característica en particular, ya sea en cantidad o en el aspecto? No. Generalmente puede ser una espectoración hemotoica o también puede ser con rasgos herrumbrosos o también negros, ¿no? Por ejemplo, cuando sea por antracosis, la espectoración tiene unos rangos negros después del carbón, pero no es lo típico, no siempre. Lo general es una espectoración hemotoica la que presenta o no, también puede ser una espectoración simplemente muco purulenta. ¿Sí? ¿Joel? Se habla de una cosa, en ese caso, pero, ¿por qué no se habla tampoco de un patrón alveolar en las radiografías? ¿Patrón alveolar? Más que alveolar, el patrón que van a presentar en las neumoconiosis en general es un patrón intersticial. Un patrón de fibrosis pulmonar, ¿no? Que a la larga van a condicionar un pulmón rígido y va a llevar al paciente a la insuficiencia respiratoria, ¿no? El patrón en sí es patrón intersticial compatible con fibrosis pulmonar. Gracias, doctora. Ya. ¿Alguna otra pregunta? No tienen ninguna otra pregunta. Bueno, entonces, resumiendo, recuerden, enfermedades ocupacionales, neumoconiosis, asma ocupacional, tuberculosis ocupacional y ahora el COVID-19 que va a ser considerado también como una enfermedad ocupacional. Les agradezco su atención y nos despedimos. ¿Sí? tira los no tienen muchísimo东西. Deite Gracias. 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 Gracias.